Quien efectúa el primero de los lanzamientos de penaltis. Xavi preparado. Enfrente de Sama de Giez. Ahí va Xavi. Gol. Gol para España. Marca Xavi el primero de los tiros de penaltis. Con seguridad. Marca Xavi. Es el turno para Gana. Nos parece reconocer a Anzá. Ahí está. Vamos a ver Iker. Si puede detener el lanzamiento del jugador, ganes. Anzá y gol. Empató Gana. El autor al lado contrario de Iker Casillas. Y Gana ha marcado su primer lanzamiento de penalti. Es Alex. ¿Quién va a tirar el segundo penalti? Ahí ha colocado el balón Alex. Tira Alex y gol. España 2 gana 1. La verdad es que en el mundo del deporte hay pocos momentos tan injustos, pero tan emocionantes como el lanzamiento de penaltis. Tan injusto es porque nunca reflejarán en su resultado final los méritos de uno y otro en los 90 minutos precedentes. Como siempre, jugadores que no quieren mirar, algunos con los ojos tapados, otros con el jefe por encima, la mayoría de ellos en el centro del campo. Una escena muchas veces repetida en tantas y tantas finales. Ahí está Abdul Razak. Ahora tiene que ser el turno de Iker. Razak. Engañó al tortero español. Empate a dos. Turno para Jeste. El jugador del atleti será el tercero en defender la suerte de España. Jeste. Sin apenas temar carrería, con gran seguridad, Jeste coloca el 3 a 2. Ahí se va el jugador español. Felicitarlo por Alex. Turno para Pia. Han marcado Anzá y Rezac. Para Cana. Es ahora Pia. Apia se lanzó bien Casillas. Pero gana marca el tercero. Muy difícil de parar. Lo ha tirado muy bien Apia. Ahora verán a Gabri. Gabri ya preparado para el nuevo penalti de España. Ha detenido el tortero de gana. Ha detenido el lanzamiento de Gabri. Ha detenido el lanzamiento de Gabri. El portero de gana le obtuvo el cuarto lanzamiento de España. Y ahora el cuarto lanzamiento para gana es Amusu. Dos para gana. Será Jusué. El último en lanzar para la subletión juvenil. El árbitro haciendo sus anotaciones. Jusué que toma Carrevilla. Y la Jusué. Gol. Empata. Empata Jusué. Ateras sumó el ese penalti. Y ahora. Último lanzamiento para gana. Empate a cuatro. Y gana tiene un lanzamiento. Es el capitán Hamza. Quien va a tirar el penalti. Casillas bajo la portería. Toma Carrevilla. El jugador gana. Y ahora el penalti. ¡Al pago! Ha fallado gana. Ha fallado gana. Habrá nuevo al pago de penaltis. España estaba contra las cuerdas. Pero esta vez la fortuna está de su parte. El balón al larguero. Alguna vez tenía que ser que España tuvo la fortuna en este partido. El capitán Hamza lanzado al larguero. Las cosas vuelven al punto del principio. Ahora será Dermudo. Ahora será Dermudo. Quien tira el penalti. Pensábamos que este encuentro iba a tener de todo. Y va a ser emocionante. Seguramente no tanto como está resultando. Dermudo. ¡Gol! España por delante. Vuelve la sonrisa al rostro de los juveniles. Y ahora vemos a los reservas o los que han salido en la primera parte. Como Pablo, Marquero. Apretando los puños. Mirando hacia arriba. Gonzalo Colsa con la cabeza apoyada en la hierba. No quiere mirar. España se juega a su destino. Camino de las semifinales. Turno para Gana. Abdul. Y gol. Empató Gana. Lanzó Guillán. Y empate a cinco. Ahora va a ser Marchena. Quien tenga que hacer el dificilísimo y comprometido. Trance. De marcar. El portero ganés. Realizando ahí una serie de movimientos. No demasiado correcto. Gol de Marchena. Marca España. Seis a cinco. Ya el octavo es una eliminatoria entre Paraguay y Uruguay. Que se decidió del lado uruguayo. Por diez a nueve. En la tanda de penaltis. Confiemos en que no haya que llegar tanto. Y que España descierra de una vez esta pesadilla. En que se ha transformado este partido en la selección de Gana. Es Abdul. Abdul Karim. Quien ha colocado ahí el balón. Abdul. Ahora volvió a lanzarle también bien Casillas. Ha cumplido muy bien el penalti. Casillas llega a rozar con su mano izquierda, Casillas. Turno para Pablo Urbaiz. La moción que recorre este campo de cadena de un lado a otro. Urbaiz dispara y gol. Marca España, 7-6. A medida que van cayendo, el penalti. Ahí ha lanzado con potencia Urbaiz. Y colocando muy bien lanzado el penalti. Y ahora creemos que será Ophoni Cualle. El siguiente jugador que se dirigirá al punto de penalti. Todos los jugadores siguen animando a Casillas. Urbaiz. Haciéndole gestos al portero español. Ahí está Ophoni Cualle. Y gol. Empate a 7. Varela. Tendrá ahora que colocarse ahí. Delante de Samba de Yei. Para lanzar el siguiente penalti. En la primera tanda, ya en la segunda. Varela preparado. Y gol de España. 8-7. Ajustadísimo. El lanzamiento de Varela. Se da ahora el central Blay. Vamos a ver si con un poquito de suerte. Nos dicen nuestros compañeros que hay un corte de señal. Confirmos o confirmamos que llega hasta ustedes el sonido. Es Blay, el central de gana. El que está en el punto de penalti. Que el Casillas en la portería todavía no ha lanzado. Blay está colocando el balón en el punto de penalti. La posición 7 pasos es un momento emocionante. Retuvo Casillas. España clasificada. España clasificada falló el lanzamiento. Blay detuvo Casillas. España en semifinales. En la tanda de penaltis. En la segunda ronda. Por 8-7. Lanza Blay. Muy flojo. Casillas retuvo el lanzamiento. Que hace justicia. España fue mejor durante todo el partido. Vio como lo empataban. En el último segundo no pudo conseguir el gol decisivo. En la pérdora y en la tanda de penaltis. Esa suerte que va de un lado a otro esta vez. La suerte, la fortuna. Estuvo del lado de la selección juvenil. La nueva cita el próximo miércoles. Contra Mali. A las 5 de la tarde. Hora española. Aquí en este mismo escenario. En Caluna. España. En las semifinales del Mundial Juegos. Enhorabuena a la selección sub-20.